hola gente esto es half of just like twitter yo soy Nela el día de hoy estaré reaccionando al trailer oficial de una serie que me pasó mal y se llama shit de series pero no shit como de mierda sino como de mentiroso engaño como engaño y me dijo que tenía brujería y yo dije oh yo quiero ver brujería yo quiero ver series BL con temática diferente no el típico muchacho que estudia ingeniería y se enamora de su archienemigo y terminan juliando día y noche no a mí me ven vainas raras diferentes y entonces vamos a ver este trailer a ver cómo nos va si me gusta y a ustedes les gusta también pues entonces mira vamos a ver si ahí la comienzo o no y ya no siendo más comencemos una historia de amor creo que estoy enamorado de él qué onda ah ah wait ya no me gusta como es eso que carajos estoy viendo mierda ¿Por dónde está el VL en esto? O sea, siento que el VL fue únicamente el inicio Ah, ok, ya Gracias por responderme Oh my god ¿Qué es eso de orgía? ¡GENIFER! 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 ¡Marija, por qué te... ¡GENIFER! ¡GENIFER! ¡Esto me encanta! Pero bueno, debito saber si a ustedes les gusta o no O les da mucho miedo y mejor no... Mejor no la vemos Me regañó hasta a mí Hermana, ¿qué está haciendo? ¿Van a hacer un exorcismo? ¡Ay, wait! ¿A quién se está...? Ok Estoy perdida Muy, muy perdida Pero me gusta A mí me gusta mucho Ustedes saben que a mí me gusta Ver series diferentes, raras O este cuento Con temáticas diferentes Pero no sé si de pronto a ustedes les guste Ver esto Si prefieren no verlo Déjenmelo saber en los comentarios O si sí les gustaría verlo Déjenmelo saber en los comentarios Muy probablemente no sabían ustedes De la existencia de esta serie Al igual que yo Y pues me da cosa que de pronto Sean sensibles Con estos temas Y lo último que quiero es eso Lo último que quiero es Traerles series Que en vez de relajarlos Los estresen Entonces Déjenmelo saber No hay problema Si no les gustan Buscamos otra serie Que para eso Series es lo que hay Y ya Ese es el video flash Del día de hoy Gracias Siempre por vernos Y nos vemos En un próximo video Bye bye